Hola amigos, hoy quiero presentarles una entrevista cálida con el premiado artista completo Hugo García desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Hugo García es un actor venezolano que brilla en Hollywood. Inició su carrera como actor impresionando al público teatral en muchas producciones presentadas en Miami. Ha dejado una impresión duradera tanto en el público como en la crítica, sellando su lugar en la escena del teatro latino. Hugo García también ha realizado una gratificante transición al cine y a la televisión. Fue elegido como uno de los personajes principales de Estamos Unidos, la primera comedia de situación producida en Estados Unidos. También ha participado en sitcoms, series dramáticas, telenovelas y programas de variedades. Hugo García destaca como estrella e invitada en innumerables formatos. El cine le ha brindado la oportunidad de mostrar su talento en papeles cómicos como dramáticos. En 2005, sus dos películas, una comedia y un drama, se estrenaron en el Festival de Cine Latino de Chicago. Y A Days Work ha sido proyectada y ha ganado varios premios. En el circuito de festivales de cine tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, Hugo García, su trabajo en teatro, televisión y cine, lo ha ayudado a establecer una reputación por tener un talento natural para su oficio. Contando actualmente con varios proyectos y realizaciones para las principales cadenas y empresas líderes desde Los Ángeles al mundo. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial con el multifacético y carismático actor Hugo García desde Estados Unidos. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.